¡Feliz año 2015 chicas! Bienvenidas al canal Oyuki la revista. Mi nombre es Eli para las nuevas personas que se han estado uniendo al canal y en la cajita puedes encontrar todas las redes donde me puedes encontrar porque soy muy adicta al Instagram y te invito a que te quedes a ver manualidades para la temporada de fin, son el 14 de febrero, día del amor, de la amistad y también algunas ideas para decorar tu habitación o tu esquinita fashion o cosas así para tu cuarto y lo que más me gusta de estos tutoriales es que vamos a estar usando pues materiales, se me fue la respiración, estoy emocionada de estar aquí con ustedes de nuevo y este año también estoy con todas las pilas así es que regresamos a invitarte a que te quedes a ver este video y como les decía todos los materiales son muy económicos los podemos encontrar en las tiendas de dólar, en las tiendas de segunda mano o aquí en la casa y de eso se trata de hacer manualidades que parezcan pues al de las tiendas pero también darle nuestro toque y también que no salgan económicas así es que chicas ponte cómoda prepárate tu cafecito y comenzamos con el video y 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